Los síntomas realmente no fueron síntomas que digas, es que ya llevo muchos días. No, solamente fue una mañana, que sí que me duró a lo mejor media hora tres cuartos, un dolor intenso en la parte pélvica. Mis primeros síntomas fueron unas pequeñas molestias en la zona pélvica, a las que no le di demasiada importancia, pero esto fue en noviembre del 2004, en Navidad, empecé a notar mucha inflamación en todo el abdomen y dificultades para respirar, con lo cual fui al ginecólogo, me prescribieron una analítica y una ecografía e inmediatamente me diagnosticaron un cáncer de ovario en estado muy avanzado, con lo cual había que intervenir o tratar inmediatamente. Me hicieron una ecografía vaginal, ya un poco más extensa, y ya realmente en aquello ya me dijeron que tenía un cáncer de ovario, un carcinoma de ovarios, lo tenían los dos ovarios, con lo cual se había de actuar rápido. Fue una operación larga, muy dificultosa, pero muy exitosa. Y yo creo que ahí empezó mi salvación, mi salvación de vida. Y entonces me hicieron esto, me hicieron la operación, me quitaron el útero, me quitaron los ovarios, tenía dos tumores, uno de 11 centímetros y el otro de 8, o sea que no eran tumores pequeños, y luego también me quitaron parte de peritoneo, porque tenía implantes peritoneales también. Pasado un tiempo, y recuperada en parte de esa operación tan traumática, me citan de oncología médica, y allí me dicen que el pronóstico ha empeorado. Y ha empeorado porque después del análisis de anatomía patológica, se ha detectado una importante afectación pleural, con lo cual empeora evidentemente el diagnóstico. ¿Cuál es mi esperanza de vida? Y me dicen que las mujeres en mi situación no sobreviven más allá de 8 o 9 meses. Me prescribe un tratamiento de 6 ciclos de quimioterapia, empiezo la quimioterapia, y sorprendentemente, en la tercera o cuarta sesión, ya no recuerdo bien, el tratamiento, o sea, mi vida dio un giro, porque el tratamiento fue tan tremendamente exitoso que el propio equipo médico estaba asombrado y nosotros evidentemente muy contentos. Termino los ciclos de quimioterapia y mi situación es buena, estoy limpia de enfermedad. Fue una quimioterapia muy agresiva, porque era una quimioterapia intraperitoneal, que dijéramos que iba directamente a peritoneo, con lo cual yo de la operación ya salí con un portacat implantado para poderme hacer esta quimio. Un portacat es como si fuera un catéter con un dispositivo, es como si fuera un botón, que es por donde te ponen la quimioterapia. Respondí al tratamiento, con lo cual muy contenta. En el año 2007, a principios, tengo una primera recidiva, en el año 2008, a finales, tengo una segunda, en el año 2011, tengo una tercera, y en estas tres ocasiones se repite el mismo tratamiento que se había hecho posterior a la operación. Los resultados siempre fueron buenos y mi vida siguió adelante. Yo tuve la primera recidiva al año y medio de haberme operado. Bueno, se plantearon un poco qué hacer. La operación no era viable, puesto que la primera operación que me habían hecho había sido importante, y entonces me dieron más quimioterapia. Hice seis meses más de quimioterapia, y a esa quimioterapia, a ese tratamiento, mi cuerpo también respondió bien. Y entonces, cuando acabé el segundo tratamiento de la primera recidiva, me hicieron inmunoterapia durante un año más. Al cabo de ese año, de la inmunoterapia, se me vuelve a repetir otra vez el cáncer. Entonces, ya es la segunda recidiva, la inmunoterapia la tienen que parar otra vez, y me vuelven a hacer otra quimioterapia. Paso seis meses de quimioterapia, y también el tratamiento vuelve a funcionar. Con lo cual, a ver, muy contenta en el sentido de que en los tres tratamientos mi cuerpo ha respondido bien. Desde entonces, estoy haciendo un tratamiento de mantenimiento. Cada cuatro semanas vengo al clínico, vengo a la oncóloga, y entonces me hacen una analítica, se me ven un poco cómo estoy, y para poder continuar el tratamiento. En el año 2014, tengo una cuarta recidiva, y cambian en parte el tratamiento de quimioterapia. Resulta igualmente exitoso, y en el año 2019, en diciembre, aparece una quinta recidiva. Me administran el mismo tratamiento que en la previa, que en la anterior, el resultado vuelve a ser muy exitoso. Bueno, a una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer de ovario, le diría que le daría mucho ánimo, en el sentido de que hay muchos avances, de que la medicina actualmente no es como hace tiempo. Hace tiempo te decían, oías la palabra cáncer, y la asociabas ya a muerte directa. Ahora no. Y pienso que la aceptación es muy importante. Que aceptes, que no luches contra eso. El pensar, ¿por qué me ha pasado a mí? Porque no te lleva a ningún lugar, sino que aceptas, te ha pasado, y a partir de aquí, pues, el espíritu este luchador, yo pienso que te sale, ¿no? Que piense que se sacan fuerzas de donde no sabías que las tenías. Pues yo le diría que realmente es una enfermedad grave, pero que se puede salir de ella. Y que se puede salir de ella incluso partiendo de situaciones muy difíciles, como era la mía. Yo llevo 17 años conviviendo felizmente con el cáncer. Les diría que tengan pensimientos positivos y que se den cuenta de que las mujeres que tenemos acceso a los mejores profesionales y a los mejores medios para luchar contra la enfermedad somos personas muy privilegiadas. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.